A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación, a ti cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, santo, 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 el Señor del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud adorable de los profetas, el cándido ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre, de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. A ti cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, santo, 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 el Señor del Universo. Tú eres el rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. A ti cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, santo, 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 el Señor del Universo. Creemos que un día has de venir como juez, te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. A ti cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, santo, 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 el Señor del Universo. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti, pues en ti, Señor, confiamos. No quedemos confundidos eternamente. A ti cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, santo, 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 el Señor del Universo.